Hoy es un grandioso día porque hoy te voy a contar mi experiencia de uso con Moto G60 El smartphone de gama media de Motorola que sin duda promete muchísimo Aquí te voy a dar todos los detalles, te voy a decir que tal me funcionó el dispositivo Al igual que también te voy a mostrar todos los resultados que me ha ofrecido el smartphone Así que te parece que te pone super comodísimo porque te voy a contar absolutamente todo Todo sobre mi experiencia de uso con Moto G60 Pero que grosera soy Nila, bienvenida te di mi querido consumidor Pues bien, bienvenido seas mi querido consumidor a este tu espacio Ahora si que te parece que te pones super comodísimo Pero antes de continuar y en caso de que no estés suscrito a este canal Amigo ya sabes yo te hago la cordial invitación a que te suscribas Es totalmente gratis y de igual forma ya sabes actívate esa campanita de notificaciones Para cuando suba nuevo video pues te llegue hasta la comodidad de tu hermosísimo, hermosísimo hogar Sígueme en todas mis redes sociales porque subo cosas super chidas Ahora si de lo primero que vamos a platicar es sobre el diseño del smartphone Ya que para la parte trasera te puedo decir que si contamos con un diseño que se ve bastante agradable a la vista Y eso sí, este color que tengo en la mano pues es el color dorado Que te puedo mencionar que tal vez en pantalla tú lo veas plateado Pero no, es dorado Porque muchos en el unboxing me dijeron Mari ese es color plateado No mi querido consumidor, es el color dorado el que tengo en la mano Y bien, me gusta el smartphone, me gusta la ergonomía Pero eso sí te voy a confesar que si eres de mano muy pequeña Pues el smartphone pues sí te va a quedar un poquito grande Y de igual forma se siente pesado por la batería que nos incluye También debo de platicarte sobre los materiales de fabricación Ya que para la parte trasera contamos con policarbonato Y igualmente para el chasis contamos con más policarbonato Eso sí, muchos consumidores me decían que a ellos les gustan mucho los smartphones que sean pesados Porque pues para aventarlos están bastante bien y agradables, ¿no? Pero bueno, este smartphone sí es muy pesado para la palma de la mano Y llega a pesar más de 200 gramos Ya que estamos por aquí pues también te voy platicando sobre la botonera física que nos integra Ya que en un lateral contamos con el botón para el asistente de Google Tenemos el de volumen más, volumen menos, botón power que se siente aquí como una textura En el otro lateral contamos con la ranura para extraer la sim Y en la parte de arriba contamos con la entrada jack 3.5 Y en la parte de abajo tenemos un par de bocinas Al igual que también la entrada para ponerlo a cargar que es tipo C Uno de los puntos que es muy importante que tú conozcas como consumidor Pues sí, es la pantalla Porque tú quieres saber si se va a adecuar a tus necesidades Porque a lo mejor tú eres un muchachón Que le gusta muchísimo pues estar en redes sociales o ver películas Incluso también para jugabilidad Y te voy a mencionar que esta pantalla que nos integra Motorola Pues es una Max Vision de 6.8 pulgadas Full HD Plus en aspecto 20.5 novenos Que eso sí, te voy a mencionar que me gusta mucho el aspecto en esta pantalla Ya que tenemos una pantalla más alargada y más ancha Que se va a acomodar perfectamente para jugabilidad Incluso también para ver todas tus películas, para ver videos Pues se va a acomodar muy bien este aspecto en pantalla Y eso sí, te voy a mencionar que una de las cosas que me gusta muchísimo Que Motorola haya integrado en su smartphone Pues es la tasa de refresco de 120 Hz Que esto te va a garantizar un scroll más rápido Cuando estés en redes sociales o en cualquier aplicación Pues sí, vamos a tener un deslizamiento más rápido Pero ahí te va uno de los puntos que no me gusta muchísimo de Motorola Y sigue fallando muchísimo Y sí, eso es el brillo Ya que en interior pues el brillo lo mantengo a un 60 a un 50% aproximadamente Y en exterior sí tengo que mantener el brillo así hasta el 100% Y a veces los colores no llegan a verse nítidos por el brillo Así que por esa parte Motorola ya cámbiale el brillo a tus pantallas Porque sí les hace falta muchísimo brillo Recuerda que tal vez tú no uses el mismo brillo que yo Ya que yo a lo mejor estoy un poco más cegatona y tengo que usar más brillo Así que ahí vamos a variar mucho los consumidores Pero sí, sigo considerando que a Motorola le falta muchísimo brillo en sus pantallas Eso sí, aunque el brillo sea malo Los colores son bastante buenos Ya que contamos con tecnología HDR10 La cual dicha tecnología te va a garantizar que tengas colores demasiado vivos Y que se vean perfectamente para tu vista No importa si estás en una plataforma de streaming O de igual forma viendo videos O solamente así en el smartphone Pues vas a tener una tecnología demasiado buena Que es HDR10 Y ya que estamos hablando de pantalla Pues bien, te menciono que tenemos los Whale Peppers exclusivos de Consume Global Que sin duda se ven súper súper chulísimos Sí o no que se ven divinos Pues bien, el link te lo voy a dejar aquí en la descripción Ya lo sabes, si los quieres bajar Pues bájalos que son totalmente gratis Porque ya sabes que aquí en Consume Global No cobramos absolutamente nada De igual forma puedes conseguirlos en la web oficial de Consume Global Que es ConsumeGlobal.com Ya lo anotaste bien mi querido consumidor Ahora sí, vamos a hablar sobre el procesador que nos integra Ya que contamos con un Snapdragon 732G Que eso sí, te voy a mencionar que este procesador está hecho especialmente para jugabilidad Y tú ahorita que te estás preguntando Y bueno, ¿la jugabilidad qué tan buena es? Pues te voy a mencionar que Belleza Belleza de jugabilidad Ya sabes que juego suelo correr yo Pero en caso de que no lo sepas Pues bien, ahí tengo el Test Gaming Que sin duda tienes que ir a ver Pero claro, después de ver este video Así que dirígete al Test Gaming Ya sabes, después de ver este video Pues para que veas qué tal la jugabilidad Pero eso sí te voy a decir Que no tuve problema ninguno Ni pérdida de fotogramas Ni tampoco lag Pero para que te sientas más confiado de todo lo que te digo Pues bien, ahí está el Test Gaming Y otra de las cosas que también debo de mencionarte Es que este smartphone cuenta con una opción Que se llama Moto Game Time Que esta opción te va a servir para que Cuando tú estés jugando Pues puedas, por ejemplo Silenciar llamadas Puedas silenciar mensajes O contestar mensajes Cuando estés jugando Pero esta opción también te sirve Para hacer capturas de pantalla Y de igual forma Grabar video en pantalla O sea que puedes grabar tus partidas De Free Fire Call of Duty Al igual que también PUBG Mobile Cualquier juego que estés corriendo En ese momento Pero una de las cosas Que también debes de conocer Es el sonido Porque sí Es muy importante que lo conozcas Y te voy a mencionar Que el sonido es bastante agradable Es fuerte Pero como punto personal Te puedo mencionar Que siento que sí le falta Así como más potencia Que sí el sonido Es bastante agradable No se va a llegar a distorsionar Que por esa parte Está bastante bien Aunque le subas todo el volumen Pues no se llega a distorsionar Pero como punto personal Considero que sí le falta Como más potencia Pues para que se disfrute Más la jugabilidad Incluso también A la hora de estar viendo Películas o videos Y bien Aquí te voy a estar dejando La prueba Para que la juzgues Con tus propios oídos consumidores Déjale Subo todo Todo el volumen Este es todo Todo el volumen Ahí está ¿Qué te pareció el sonido? Déjame en la caja de comentarios Porque ya sabes Que es un punto muy importante Que yo quiero conocer Y bueno Quiero conocer más bien Tú qué opinas Y bien Ahora sí También te voy a mencionar Que este smartphone Cuenta con 6 GB en RAM Que sin duda Es una de las cosas Que me gusta muchísimo Que Motorola haya integrado 6 GB en RAM En su gama media Porque como tú sabes Motorola está acostumbrado Solamente a poner Unos 4 GB en RAM Así que este gran salto Sin duda Muy bien Muy bien Señor Motorola Por poner esos 6 GB en RAM Que sin duda Los consumidores Y yo Te estamos agradeciendo Totalmente Y sobre el almacenamiento interno Pues te cuento Que solamente tenemos 128 GB de almacenamiento interno Expandible Hasta 1 TB Pero si tú tienes Esa gran pregunta Bueno Mari Y respecto En AnTuTu Benchmark ¿Qué puntuación te dio? Y te cuento Que me dio 338,302 puntos Que sin duda Considero que esta puntuación Es demasiado Óptima Pues para un smartphone De este rango de precio Que ya sabes Que más adelante Te voy a dar El precio Que sin duda Es una de las cosas Que también considero Que me ha agradado Muchísimo Y esto te lo digo Por las características Que nos ofrece Motorola El precio Muy bien señor Motorola Considero que lo estás Haciendo bastante bien Y si Lo vas a romper demasiado También debemos hablar Del sistema operativo Ya que contamos Con Android 11 Y capa de prestación Mayuts Que estoy muy segura Que tú ya conoces Perfectamente ¿O no? Eso sí Una de las cosas Que sí me encanta Muchísimo del smartphone Es la batería Porque te acuerdas Que al principio Del video Yo te decía Que este smartphone Es demasiado pesado Como para aventar A los malos Intencionados Pues bien Esta batería Que nos integra Motorola Es de 6000 mAh Que me gusta la batería Porque nos da Una larga duración Lo que no me gusta Es la carga Que según Motorola Es una carga rápida Pero esta Es de 20 watts Yo no la llamaría Como carga rápida Porque sí es muy lenta Ya que de su 0% Hasta su 100% Se tarda 2 horas Con 34 minutos Para cargarse Ahí sí te voy a mencionar Que me desespera Muchísimo la carga Porque considero Que se tarda Muchísimo tiempo Pero bueno Lo importante aquí Son las horas En pantalla activa Que me ha regalado Este smartphone Ya que recuerda Que va a depender muchísimo Tú qué aplicaciones bajes Qué aplicaciones corras O qué es lo que utilices Más en tu dispositivo Pero yo te puedo mencionar Que como consumidora Pues a mí me ha dado Entre 10 horas A 12 horas En pantalla activa Como máximo Recuerda que aquí Todos los consumidores Pues vamos a estar variando Tal vez a ti te dé más horas O tal vez menos horas En pantalla activa Porque te recuerdo Depende muchísimo Tú qué aplicaciones bajes Incluso También depende A qué tanto brillo Manejes el smartphone Pero si en esta parte Te estás preguntando Sobre el Wi-Fi Que nos integra Pues bien Te cuento Que tenemos Wi-Fi Dual 2.4 Y 5G Pero también Contamos con NFC Al igual que también Bluetooth 5.0 Ahora sí Vamos a hablar De un apartado Muy importante Y sí Eso es la seguridad Que nos integra Ya que en la parte Trasera Contamos con Desbloqueo dactilar Ya sabes Bastante bien En el logotipo De Motorola Así como la compañía Pues ya nos tiene Pues ya Pues se podría decir Como acostumbrados ¿No? Ya nos tiene acostumbrados Que en su logotipo Pues está aquí El desbloqueo dactilar El cual te puedo mencionar Que sí es bastante rápido Cuando vas a ingresar Por primera vez La huella Pues sí lo hace Así de rápido De igual forma Considero que El desbloqueo dactilar Pues sí el sensor Está demasiado sensible Así que te va a desbloquear A la perfección Sin ningún problema Pero también tenemos Otro modo Que es el desbloqueo facial Que nada más Te pones así Y te desbloquea Súper rapidísimo Cuando ingresas el rostro Considero que también Lo hace de manera Muy eficiente Muy rápida Y sin problema No importa Si haya mucha luz O no Lo va a hacer De manera perfecta Así que por esa parte El desbloqueo dactilar Como facial Bastante bien ¿Qué te parece? Nos vamos directamente Hablar sobre el apartado De las cámaras Porque sí Estoy muy segura Que es un punto Que tú quieres conocer Ya que para la parte frontal Contamos con un punch hole Donde alberga una cámara De 32 megapíxeles Eso sí Esta cámara Tiene tecnología Quad Pixel Que ya conoces también Bastante bien Por parte de Motorola ¿No? Y bien Vámonos a la parte trasera Porque eso sí Te voy a mencionar Que en un formato rectangular Contamos con tres lentes Que sin duda Se ven demasiado amplios Pero también tenemos Un flash LED Eso sí El primer lente Que es el principal Es el de 108 megapíxeles También contamos Con otro lente Que es el de 8 megapíxeles Que es para el ultra gran angular Pero también dedicado Para fotografía macro Y por último Este lente Que nos integra Es el de 2 megapíxeles Para la fotografía Boque o profundidad de campo Ahora sí Te voy a estar mostrando Los resultados de cámara Primeramente de la cámara frontal Ya que en la fotografía selfie Considero que lo hace Bastante bien Pero aquí el problema Es cuando vas a hacer El boque Porque sin duda Pierde demasiado Rango dinámico Si no más bien Todo el rango dinámico Lo pierde Que sí tenemos colores Que van muy acordes A la realidad Me gusta mucho La saturación de colores Pero el rango dinámico En definitiva Lo pierde totalmente En la fotografía boque Te voy a estar dejando Los resultados de video De la cámara frontal Pues para que lo juzgues Con tu propio ojo consumidor Esta es la prueba De video de Moto G60 Con la cámara frontal Y bien Eso sí Lo primero que te quiero platicar Es sobre el rango dinámico Vamos a dar la vuelta Para ver qué tal El rango dinámico Y como te puedes dar cuenta Si lo llega a salvar En algunas zonas Pero como que sí Aquí ya lo llegó a perder Si lo llega a perder Pero considero Que sí lo llega a salvar En la cámara frontal Eso sí Te voy a mencionar Que los colores Me agradan muchísimo Considero que van muy acordes A la realidad Y mira ese hermoso amanecer Se ve precioso Eso sí Este audio que está escuchando Es nativo del dispositivo Sí considero Que le falta un poquito Más de rango dinámico Porque hay veces Que sí lo llega a perder Así que voy a correr Un poquito Para ver qué tal La estabilización Aquí estoy corriendo Ahí está Ya dirás tú Qué tal la estabilización Pero eso sí Te voy a mencionar Que el rango dinámico Pues más o menos Los colores Sí considero Que van muy acordes A la realidad Y ya dirás tú Y juzgarás la estabilización Ahora te voy a mostrar Los resultados De la cámara trasera Y de lo primero Que te quiero platicar Es sobre el modo retrato Que nos integra Motorola Ya que eso sí Te voy a mencionar Que en este modo retrato Me gusta muchísimo Cómo lo hace El bokeh Lo hace de manera correcta Al igual que también El recorte Considero que está Bastante bien Para esta gama Que es un gama media Pero algo Que no me agrada Tanto Es que aunque te salva El rango dinámico Lo que no me agrada Es que sí te llega A oscurecer Un poquito La fotografía Y todo esto Lo hace con el propósito De salvar El rango dinámico Que sí lo salva Pero te llega Pero te llega A oscurecer La fotografía Que por esa parte No me ha agradado Tanto el retrato Ya que te oscurece La fotografía Bien Otro de los modos Que también nos integra Es el modo recorte También tenemos El de color directo Que este modo Pues bien Como tú ya lo sabes Te va a pasar A escala de grises Y solamente Te va a dejar Un solo color Y lo demás Lo pasa a escala de grises También tenemos El modo Nike Vision Que sin duda Me gusta muchísimo Como lo hizo Motorola En este smartphone Ya que tenemos Un lente más amplio Que sin duda Va a abrir más Para que entre la luminosidad Y esto nos garantiza Que tengamos Una fotografía de noche Sin tanto ruido Por esa parte Me gustó mucho El Nike Vision También tenemos El modo cinemagrafía Panorámica Selfie grupal Y uno de los modos Que me gustó muchísimo Que es el lente principal De Motorola Es el de 108 megapíxeles Que es su lente Ultra resolución Que sin duda Considero que lo está Haciendo bastante bien Ya que los colores Son nítidos Y van muy acordes A la realidad Y tenemos buena luminosidad En el lente Así que por esa parte Me gusta mucho La fotografía De 108 megapíxeles También tenemos Filtro interactivo Y no podía faltar En este modo Pues sí El modo profesional Que ya muchos consumidores Lo usan últimamente Pero también tenemos Que hablar del gran angular Y del zoom De esta cámara Que nos está ofreciendo Motorola Ya que en el gran angular Que nos ofrece Considero que sí Tenemos colores Que van bastante Acordes a la realidad Y de igual forma Tenemos un buen rango Dinámico En la zona Cuando pasas al zoom 1x Me gusta mucho Los colores Que se ven bastante vivos De igual forma Cuando tenemos El zoom 2x Pero conforme vas haciendo Más zoom Considero que las zonas Se van oscureciendo Así que por esa parte Pues no me agrada tanto Porque del zoom 1x Hasta el 2x Se ve bien Pero cuando pasas Al 4x 8x Como que se llega A oscurecer Más las zonas Ya no se llegan A ver tan nítidas De igual forma Porque de igual forma Cuando ya tienes El zoom 8x Pues como que las zonas Ya se ven un poquito Ruidosas Y bajas de color Como que los colores Ya no van muy acordes A la realidad Y considero que se llegan A oscurecer muchísimo Las zonas Y por último Pero no por eso menos Importante Ya sabes que este smartphone También cuenta Con un lente macro Y te voy a estar Mostrando los resultados Ya sabes Lo juzgas con tu propio Ojo consumidor Pero en este smartphone También contamos Con cámara lenta Y cámara rápida Y ahora te voy a estar Dejando los resultados De video De la cámara trasera Que eso sí Una de las cosas Que me gustó mucho De Motorola Es que ya no esté Integrando captura doble En video Que por esa parte Se lo agradezco muchísimo Te voy a estar dejando Los resultados De captura doble Al igual que también Los resultados de video Para que lo juzgues Con tu propio Ojo consumidor Eso sí El video pues ya Podemos grabar En 4K Incluso también Tenemos ya Video estabilizado Con el Moto G60 También tenemos Video con captura doble Esto quiere decir Que va a grabar La cámara frontal Como también La cámara trasera Al mismo tiempo Para que todos Puedan ver Lo que estamos Viendo nosotros Eso sí Podemos cambiar Mira yo me voy Del otro lado Ahí está Ahora estoy De este lado O me quiero cambiar De este lado Por donde tú quieras Te puedes cambiar Por esa parte Me gusta mucho Esta opción Que le he agregado Motorola En su smartphone Porque pues Para videobloguear Pues está chida La opción ¿No crees? Sin duda Me encanta muchísimo Esta opción Esa La opción Vivimos Eso sí, una de sus grandes ventajas de Motorola es que tiene video con estabilización Ahorita en este momento me encuentro caminando para ver la estabilización Así que por esa parte, muy bien señor Motorola por incluir estabilización en su video Voy a dar la vuelta y voy a correr un poquito para ver qué tanto puede llegar a estabilizar Aquí ya me encuentro corriendo Ya dirás tú qué tal la estabilización, si te gusta o no ¿Consideras que lo está haciendo bien Motorola en el video estabilizado o qué piensas? Dímelo en la caja de comentarios Esta es la prueba de video de la cámara trasera Y bien, lo primero que vamos a hacer y juzgar aquí es la estabilización Ahorita me encuentro caminando normalmente como normalmente lo haría Y ya dirás tú en la caja de comentarios qué te parece la estabilización De igual forma vamos a juzgar el rango dinámico para ver qué tal Pero eso sí debo de mencionarte que el día se encuentra un poquito nublado Así que no vamos a ver de manera tan perfecta el rango dinámico Pero considero que sí lo está haciendo bastante bien Sí se llega a respetar muy bien, no se ve totalmente blanco el cielo Y te vuelvo a repetir, el cielo se encuentra nublado Así que no podemos juzgar del todo el rango dinámico Pero considero que sí, sí tiene un buen rango dinámico De igual forma los colores van muy acordes a la realidad Me gusta mucho la representación de colores que hace Se ven demasiado naturales, se ve demasiado muy acorde a la realidad Como te lo vuelvo a repetir Ahora sí, ahora vamos a hacer... Mira ahí está el sol saliendo, cómo no Y bien, ahora vamos a hacer la prueba de estabilización Voy a correr un poquito Eso sí, no voy a correr tanto porque pues me encuentro lastimada de un pie Así que aquí ya me encuentro corriendo Ahí está, esa es la estabilización Y mira ese amanecer, se ve precioso, ¿no lo crees? También vamos a hacer la prueba para ver qué tan rápido puede llegar a enfocar el smartphone Así que voy a poner mi mano aquí Ahí está, sí le enfocó, vamos a volverla a poner Y sí se llega a tardar un poquito en enfocar Vamos a volver a poner la mano para ver qué tan rápido puede llegar a enfocar Ahí está, vamos a volverla a poner una vez más de este lado Ahí está, sí se tarda un poquito en enfocar Pero sí la enfoca Esta es la prueba para ver qué tanto puede alcanzar el zoom de este smartphone Y esto que estás viendo a continuación es el gran angular que nos está ofreciendo Eso sí estoy viendo que está quemando un poquito las zonas Y eso es porque el sol lo tenemos de frente Bien, este es el gran angular Vámonos directamente al 1X Ahí está Este es el 1X Y considero que lo hace bastante bien Eso sí, te vuelvo a repetir Motorola sigue teniendo ese mismo problema De que el brillo pues no es tan bueno como se podría decir normalmente Ya que tengo el brillo al 100% y no alcanzo a ver del todo la pantalla Vámonos al zoom 2X Ahí está Este es el zoom 2X Considero que lo sigue haciendo bastante bien Tenemos un buen rango dinámico y eso que el sol lo tenemos de enfrente Vámonos directamente a lo que sería su zoom 4X Cómo no, ahí está Este es el zoom 4X Y considero que sigue como que quiere oscurecer las zonas Vámonos directamente al zoom 8X Que es su máximo zoom Ahí está Como que quiso perder ahí y a la vez ganar Eso sí, ya se llega a ver como mucho ruido en la toma Incluso ya se siente como que el móvil se quiere mover solito Como que no está muy bien estabilizada la toma Este es el zoom 8X Vamos a regresarnos directamente a su zoom 1X Ahí está Este es el zoom 1X Dime en la caja de comentarios Qué te parecen las pruebas Qué otras pruebas te gustaría que agregáramos a este video Para checar la cámara trasera Como también la cámara frontal Vámonos rápidamente con algo que te interesa muchísimo a ti Y sí, eso es el precio y disponibilidad del smartphone Ya que te voy a mencionar que sí, este smartphone ya se encuentra disponible para México Pero de igual forma debo de mencionarte en qué colores Ya que lo puedes encontrar en color dorado Que es este que tengo en la mano Pero también en color plateado Que yo más bien diría que es azul Porque no lo veo plateado Pero bueno, según Motorola es plateado No azul Yo sé que en el unboxing dije que era azul Pero no, es plateado mi querido consumidor Y también en color dorado Y sobre el precio para México Pues llega a México un precio de 7,499 pesos para México Que al cambio de dólares sería algo así como 378 dólares Dependiendo el cambio de la moneda actual Ahora, te voy a resolver la pregunta del millón que tú siempre me haces ¿Me vas a recomendar este smartphone, Mari? Yo te podría decir que sí, mi querido consumidor Te lo voy a recomendar al 100% Porque considero que este smartphone para la gama media ¡FUF! Está bastante bien Tanto en características como también el precio Pero ya sabes que tú eres el consumidor que decide al final Yo solamente aquí te estoy dando mi humilde opinión como consumidora Yo como veo las cosas Yo pruebo bastante ese smartphone Y pues te puedo mencionar y te puedo guiar un poquito Pero recuerda que la decisión final Pues sí, solamente es tuya Así que la pregunta del millón Sí te la resuelvo Y te digo que sí te lo voy a recomendar Porque considero que Motorola hizo una promesa muy grande con este smartphone Y sí La va a romper con muchos smartphones Que están saliendo últimamente de otros fabricantes Así que yo considero que esto ha sido todo de mi parte Mi querido consumidor Si te agradó este video Pues ya sabes Apóyame con un súper y delicioso like Que sin duda te lo voy a agradecer demasiado Porque eso también me ayuda a mí para saber si te ha agradado o no este video Y en caso de que no te haya agradado Pues bien Pues así esto me ayuda también a mejorar muchísimo a mí Ahora sí Sin nada más que decir Pues ya me voy despidiendo Ya sabes Te agradezco muchísimo por llegar al final de este video Y me despido Yo soy Mario Ruiz Te deseo como siempre lo mejor de absolutamente todo este mundo Pero espérate Porque te voy a recordar que Sí Consume Pero consume Global ¿Quieres que te saque una foto? O si quieres Escoge uno de estos videos Yo sé que te van a encantar muchísimo Mi querido consumidor Sí que está pesadito el smartphone Pero se ve chulo ¿Qué no? ¿Qué no?